El Planeta de los Simios es una franquicia multimillonaria, basada en la novela escrita por Pierre Boulle. La adaptación de 1968 fue un éxito crítico y comercial, iniciando una serie de secuelas, derivados y otros trabajos derivativos. Aunque la franquicia volvió a atrapar el interés del público a través del remake de Tim Burton en 2001, fue el origen del Planeta de los Simios en 2011 que la volvió a poner en el mapa para futuras entregas. La serie El Planeta de los Simios continúa con la larga tradición histórica de racismo negro de Hollywood. Desde King Kong en 1933 hasta Mighty Joe Young de 1998, los negros han sido mostrados como simios y vistos como el objeto de todas las bromas y como salvajes despiadados, dependiendo de lanzas y destruyendo helicópteros para atacar. A través de las nuevas películas, los negros son mostrados como débiles e indefensos hacia el continuo genocidio contra ellos. Son controlados por la empresa farmacéutica, Gen Seas, y como el gobierno americano, conducen varios experimentos en ellos. Mientras que un simio negro logra escapar de esa locura, es baleado por ellos. Son encerrados en jaulas, mostrando matices políticos sobre lo injusto del sistema de justicia. Los monos Kuhn carecen de pensamiento abstracto y solo pueden comunicarse a través de medios no verbales. Una vez que fueron llamados, el personaje principal llamado César se desquita contra la opresión a la gente de color gritando no. Otro personaje que luchó contra la supremacía blanca se llama Kobe. Usando a Sean Connery para actuar como simio, disparó a varios blancos supremacistas que fueron distraídos por sus acciones. El elemento más problemático viene en la forma de su mensaje anti-Black Lives Matter. A través de la franquicia, los monos negros usaron una chaqueta similar a la que usa D. Ray Mackison, comparándolo como indefenso ante su lucha por igualdad de derechos. Si Hollywood quiere terminar su continua tradición contra los negros, debe deshacerse de la violencia visual contra ellos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César Hox Gracias por ver el video.